Hola a todos nuestros amigos de Publimetro, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Daniela Garavito, jugadora de Millonarios Fútbol Club y de la Selección Colombia. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar esta entrevista me parece importante que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria, sobre tus logros en el fútbol, los equipos por los que has pasado y demás. Bueno, yo empecé en el fútbol desde mi joven, yo comencé prácticamente en mi colegio y también cuando iba al parque con mi padre y con mi hermano, ellos siempre fueron como los que me inculcaron el fútbol y ya en el año 2013 por ahí yo empecé a jugar fútbol y fue cuando mi hermano, por medio de unos conocidos, me consiguió una escuela de fútbol de niños y ya de ahí pasé a un equipo femenino que se llamaba City Fútbol y me pude como asegurar más o menos en Futur Soccer, que era otro club femenino, en el que ya empecé a tener selecciones Bogotá, empecé a jugar poni fútbol y pues tuve mis primeros llamados a Selección Colombia. ¿Y cómo fue tu llegada a Santa Fe, ya para tu ingreso a la Liga Profesional Femenina de Colombia? Mi ingreso en Santa Fe fue, recuerdo yo que ya me habían llamado a Selección Colombia, lastimosamente yo sufrí una lesión en mi tobillo, entonces me demoré un poquito para poder empezar con Santa Fe, finalmente ya me comuniqué con Omar y con el presidente Méndez y ellos me dieron el aval para poder hacer unas pruebas con ellos y bueno, ya después me presento, tengo como dos entrenamientos con ellos y el profe decide por dejarme en el equipo. Y después el paso que bueno fue un poco caótico por el tema de las hinchadas y demás a millonarios, ¿cómo recibiste tú los comentarios y demás de las críticas que es de lo más normal en el fútbol colombiano? Bueno, mi comienzo me dio algo duro, fue algo nuevo también que yo viví como jugadora. Obviamente fue importante el apoyo de mi familia, de mis seres queridos y compañeras, siento que al principio fue algo, pues como te decía, algo nuevo, que ya con el tiempo pude ir manejando de una mejor manera, valga la redundancia y siento que eso también me hizo un poco más fuerte y de que, pues lastimosamente, entre comillas, es nuestro trabajo, muchas veces no se puede pensar con el corazón, sino como con la razón y con lo que más se acople a tus objetivos como deportista y bueno, es entendible lo de la hinchada de Santa Fe, pues porque ellos son hinchas al fin y al cabo, entonces pues nada. Y ya que mencionas lo de los objetivos, ¿cuál es como el objetivo más grande que tienes para tu carrera futbolística? Principalmente ahorita es poder recuperarme de mi lesión, poder agarrar un poco más de confianza y poder, no sé, no sé si de pronto me quedo un año más aquí en Colombia o quizá del salto al exterior, que también me gustaría bastante y poder seguir siendo convocada a llamar a las elecciones con llamas mayores, que siento que es un reto personal que equipes ahorita se me vienen. ¿Y a qué liga te gustaría dar el salto? Me gusta mucho la Liga de México, me parece que está agarrando bastante confianza, va muy sólida, al igual que la de España, siento que vienen haciendo procesos de selecciones muy buenos en cuanto a sub-15, sub-19 y la absoluta, siento que han venido dando muy buenos resultados y en su liga, en varios jornados que ellos tienen allá, me parece que el rendimiento es bastante bueno. Volviendo un poco hacia la Liga Colombiana, ¿crees que está teniendo la visibilidad que debería tener con todos los retos que ha significado tanto para la I Mayor como para ustedes, las jugadoras y los directivos, darle voz a todas las mujeres que desean jugar fútbol? Considero yo que ha venido teniendo un cambio grande la Liga y el fútbol femenino en general, sin embargo sí considero que hace falta mucho camino y más porque llevamos muy poco tiempo en comparación de lo que lleva una Liga masculina aquí en Colombia y en general en el mundo, entonces siento que vamos por buen camino, obviamente faltan muchas cosas por las cuales aprender, por las cuales crecer y por las cuales pelear aún, pero pues yo considero que con tan poco, entre comillas, se han venido dando resultados muy grandes. ¿Y cuáles son como esas ídolas que has tenido dentro del fútbol, ojalá colombianas, tus mayores referentes? Mis mayores referentes, Lessie Santos, siempre me ha gustado mucho cómo juega, Linda, con la cual yo ya he compartido cancha y me parece que es absurdo lo que ella juega y también como persona siento que a todas nos hace crecer mucho, al igual que ella crece mucho con el grupo, lo que fue en el Mundial, en los Mundiales que hemos tenido. Y también Nata Gaitán, es otra que también admiro un montón, alcancé a compartir cancha con ella en Libertadores con Santa Fe y bueno, yo siento que ellas son como las principales. ¿Y cuánto tiempo falta para que vuelvas a las canchas después de tu lesión? Yo creo que por ahí ya, como dices del otro año, ya estoy otra vez jugando fútbol normal, me falta aún un poco. Esta semana que viene tengo la isocinética, el examen que va a medir mi rodilla como va y pues espero como me va, espero que vean. Listo Daniel, pues eso sería todo. Darles las gracias a todos nuestros amigos de Publimetro por ver esta entrevista y recuerden suscribirse gratis a nuestro canal de YouTube y visitar Publimetro.co y visitar Publimetro.co.co.co.co. Subtitulado por Jnkoil